La tumba de Cuauhtémoc, una farsa del indigenismo. Cuauhtémoc se convirtió en un mito inventado por William H. Prescott y los historiadores estadounidenses, promovido por agentes indirectos del protestantismo que buscan borrar cualquier rastro de lo español en América. Si México se despoja de su herencia española, quedaremos como los afroamericanos, aferrados a una paternidad dudosa como la de Ebron Lenken. José Vasconcelos. Del mismo modo en que muchas personas siguen considerando con profunda ingenuidad que el feminismo es un movimiento que pugna en favor de las mujeres, muchas personas siguen creyendo que el indigenismo es un movimiento que lucha en favor de los indígenas. El indigenismo, el ecologismo, el feminismo y demás movimientos sociales son ideologías construidas desde el poder que funcionan como grupos de choque o distractores sociales. En México en particular, el indigenismo fue construido y alimentado por instituciones extranjeras como el Instituto Lingüístico de Verano, por intelectuales al servicio de los políticos en el poder, intelectuales y artistas como lo fueron en su momento los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros, o cineastas como Emilio Fernández y Benito Alasraqui, etcétera. Y por supuesto, todo un ejército de profesores y académicos en escuelas y universidades, e incluso también afamados arqueólogos como la tristemente célebre arqueóloga indigenista Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán hoy es símbolo de mala práctica profesional y del delirante fanatismo indigenista que tanto ha distorsionado la realidad histórica. El odio dogmático de esta arqueóloga hacia Hernán Cortés y a los españoles la llevó a mentir, inventar y falsificar evidencias arqueológicas con tal de construir y mantener el falso relato de un supuesto mundo prehispánico de color de rosa y de un Hernán Cortés lleno de maldad infinita. Pero su carrera como arqueóloga, profesora y educadora se vio finalmente invalidada y envuelta en el más vergonzoso escándalo después de un supuesto gran hallazgo que protagonizó en 1949. Esta mujer consentida y apoyada por presidentes de la república, por políticos e intelectuales indigenistas, apareció como personaje principal del descubrimiento de los presuntos huesos del noble indígena Cuauhtémoc, último emperador azteca. La idea de ello era elevar al Olimpo de los héroes patrios a un personaje de poca trascendencia histórica como lo fue Cuauhtémoc. Comenzaba el año de 1949 cuando la maestra y arqueóloga Eulalia Guzmán escuchó un rumor asombroso. Se decía que en Nishcateopan, un pueblo del estado de Guerrero, vivía Salvador Rodríguez Juárez, un lugareño que decía ser descendiente de Cuauhtémoc y que poseía un antiguo manuscrito transmitido de generación en generación en su familia. Este documento estaba firmado supuestamente por Fray Toribio Benavente Motolinía y señalaba el lugar exacto donde, según decía, yacía la tumba de Cuauhtémoc. A toda prisa, Eulalia Guzmán organizó una expedición que incluyó a varios periodistas. Una vez en Nishcateopan, la arqueóloga comenzó las excavaciones de inmediato, sin seguir los protocolos arqueológicos establecidos, sin controles adecuados y sin llevar un diario de campo que documentara cada paso, algo muy extraño en una arqueóloga con las credenciales de la señora Eulalia. El 26 de septiembre, a las 4 de la tarde, bajo el altar del templo de Nuestra Señora de la Asunción, encontró varios restos óseos que identificó de inmediato como los huesos de Cuauhtémoc. Pero su alegría duró poco, pues en los días posteriores, los investigadores Silvio Zavala y Eusebio Dávalos viajaron a Iscateopan para verificar el descubrimiento. Después de estudiar los vestigios, llegaron a la conclusión de que no se trataban de los restos de Cuauhtémoc. Dos años después, los arqueólogos Manuel Tucent y Alfonso Caso también confirmaron que los restos no correspondían al último emperador azteca. A pesar de toda la evidencia en contra, el gobierno del presidente Miguel Alemán declaró oficialmente que los restos eran los de Cuauhtémoc. Al ser una orden del todopoderoso presidente, periodistas, intelectuales y académicos guardaron un silencio cómplice. Pero todos sabían que se trataba de un descarado fraude, por lo que Eulalia Guzmán vio manchado su prestigio, pero nunca se retractó de su afirmación. Por su parte, el gobierno siguió con Barzay construyó un altar a la patria en Iscateopan, promoviendo la idea de que allí yacía el último tlatoani, incluyendo una festividad cívica anual en su honor. Años después, en 1976, con el fin de distraer al pueblo de la brutal crisis económica, hubo un resurgimiento del nacionalismo indigenista en México. El presidente populista Luis Echeverría ordenó la creación de una tercera comisión para investigar los restos de Cuauhtémoc, afirmando que tenemos la convicción cívica y la emoción patriótica de declarar que aquí fueron enterrados los restos de Cuauhtémoc. El gobernador y eterno cacique de Guerrero, Rubén Figueroa, fue aún más enfático. Estamos esperando que la comisión confirme que los restos son los de Cuauhtémoc, para que puedan regresar a la capital, pero con cabeza puesta. A pesar de la presión presidencial y las amenazas del gobernador, la valiente comisión concluyó que todo había sido una farsa. Los documentos que respaldaban el hallazgo, tanto los originales como los presentados después, eran falsos y claramente fabricados después de 1917. Además, los restos óseos pertenecían a ocho individuos y provenían de distintas épocas y diversas formas de enterramiento. La mayoría de los huesos y piezas dentarias pertenecían a una joven mestiza adulta y no pudieron haber sido enterrados en 1529. Decían que el entierro era imposible que se hubiese realizado bajo el altar mayor de Santa María de la Asunción en el año de 1529, ya que había existido una primera iglesia en otro sitio de Xcateopan y la construcción del templo actual no se había iniciado hasta 1550. El escritor y divulgador de la historia, Alejandro Rosas, bromea a ese respecto diciendo, se rumoreaba que entre los restos descubiertos había huesos de un niño. Pero la prensa indiferente a esta información insistió en que los restos hallados en Xcateopan eran de Cuauhtémoc, pero de cuando era un niño. ¿Qué impulsó a esta arqueóloga a mentir de esa manera, llevándola a enlodar su prestigio de esa forma? Son dos los factores principales que lo explican. Uno, por un intoxicado fanatismo ideológico. Y dos, por ese típico interés servil de los intelectuales de agradar al poder, respaldando el discurso oficial y con ello obtener apoyos, financiamientos y reconocimientos gubernamentales. ¿Y qué impulsó al gobierno a montar esa y otras tantas farsas históricas? Eso le preguntó la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach a uno de los presidentes más históricos de México, así como a uno de los artífices de los mitos indigenistas. Sabemos, porque está en la arqueología, no es tanto en la historia, en la arqueología, pues tenemos muestras de, por ejemplo, 45 niñitos degollados para Tlaloc en el Templo Mayor. Ahí están sus restos, no los podemos evitar. Por los años 60 hubo una antropóloga, Eulalia Guzmán, que aborrecía a los españoles y más que a nadie a Hernán Cortés. Entonces, decidió que los sacrificios humanos eran falsos, que era invención de los españoles para hablar mal de los indígenas. Y ustedes se acordarán, creo que el otro día platicamos algo de eso en la antigua, en la otra plática, pues que en la época de Echeverría se dijo que se habían encontrado los restos de Cuauhtémoc, ¿se acuerdan? Y fue Eulalia Guzmán la que dijo que había encontrado los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopal, en lo que es el estado de Guerrero. Pues la comisión que se nombró para analizarlo, se encontró que eran nueve personas y la calavera de una mujer mestiza, y lo estaban presentando como los huesos de Cuauhtémoc. Años después, los historiadores, que somos luego muy preguntones, fuimos y le preguntamos a don Luis Echeverría, que ya no era presidente, por qué se le había ocurrido decir semejante barbaridad, si bien sabía que la comisión le había dicho que eran de nueva persona, ningún Cuauhtémoc. Y dijo, bueno, mi hijita, eso se hace por política. Y yo necesitaba, dijo, un héroe para el tercer mundo, que se acuerdan que fue su idea del famoso tercer mundo, necesitaba un héroe y se inventó Cuauhtémoc. No existieron esos huesos, ni están en Ixcatiopal, son nueve personas las que están ahí. Hoy la presencia de Eulalia Guzmán se reduce al nombre de una avenida de la Ciudad de México. Su trabajo y sus investigaciones quedaron sumergidas como el producto de una persona desequilibrada y fanática que incluso se negó a reconocer los brutales sacrificios prehispánicos a pesar de las innumerables evidencias de ello. Se le conoce más por su mala práctica científica y se opacó el bien que hizo durante sus primeros años como arqueóloga y maestra. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!